Son 16 ediciones, comentaba hace un momento con Paco, que se inició en el año 98, diferentes motivos, entre otros de ellos, pues podéis imaginar los años de gripe aviar, pues lógicamente no se pudo realizar por motivos obvios, pero que ya es una feria avícola muy consolidada, no solamente a nivel provincial, sino también andaluz, incluso estatal. Tenemos que estar todos los que estamos trabajando en estos momentos, los que han trabajado anteriormente y todos los que han seguido este mundo, orgullosos de que este fin de semana Córdoba sea un referente en el mundo de la avicultura. Y no solo porque se celebra estos días la decimosexta edición de Avicor, que como decía Paco, pues ya tiene una larga trayectoria desde allá, del año 98, que se inició y se sigue apostando y planteando como objetivo fundamental el difundir la raza de gallinas autóctonas andaluzas y contribuir, como decía Rosario, a la labor encaminada fundamentalmente a su conservación. Conservación que a nuestro entender pasa exclusivamente por su integración plena en sistemas de producción extensiva. Cuando normalmente hablamos de la raza autóctona en peligro de extinción, normalmente o casi siempre, nunca esa frase de raza en peligro de extinción miramos a la avicultura. Y la avicultura, sin lugar a dudas, tiene una parte importante de peligro de raza de extinción. Gracias al proyecto de la Diputación, gracias a lo que es Avicor, pues la verdad que se está potenciando. Se consiguen varios objetivos. En primer lugar, la difusión de estas razas, razas autóctonas, algunas en peligro de extinción. Por tanto, es importante contribuir con la protección y la conservación de algunas especies, como la raza andaluz azul o la moñuda, el gallo combatiente. Son razas muy valoradas y conseguimos que con esta feria se fomente la conservación.